¡Ey! Esto siempre debe rascar la guitarrita. Si no fuera por mí, no se entera nadie. Los viernes 24 y 31 de julio a las 5 de la tarde, Tutu festeca sus 15 años y te espera a vos y tu familia para rockear, jugar, cantar y bailar. Parece que van a tocar canciones nuevas que están re buenas y las de siempre también. Esto es en el Gran Teatro Margarita Yeru en la calle Chacabuco 875, Ciudad de Buenos Aires. Las entradas las conseguís ahí mismo o llamando al 4300359 o por platea net. ¡Eh! ¡Ya lo dije! Siguen tocando, no me dan ni bola. Bueno, ya te avisé. Ahora, contale a todo el mundo y vení.